¿Listos? ¿Listos? ¿Preparados? ¿De qué vas? Eh, no. ¿De qué vas? ¡Ah, allá va el vómito! ¿Listos? ¡Un huevo! ¡Listos, claro! ¡Ayuda! ¡A la ventrilla, mano! ¡Ayuda! ¡Fuera el culo! ¡Ten chato! ¡Gracias! ¿Verdad? ¡Me cago en...! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, girl! ¡Ah! 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 ¡Ven! ¡No! ¿Cómo dices? ¡Zorra! ¡Jockey! ¡Cagando leches! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!